Buenas, bienvenidos a otro vídeo de matchups en Street Fighter V. Hoy vamos a ver cómo lidiar con el V-Trigger 1 de Zangief, un V-Trigger 1 que mucha gente realmente no entiende demasiado bien y que muchas veces esto le sirve a Zangief para robar partidas en situaciones que realmente no debería estar robándolas. Vamos a ello. ¿Y de qué estamos hablando? Pues evidentemente de los Torbellinos en su V-Trigger 1, estos Torbellinos que nos atraen hacia él y que nos ponen rango de Command Grab, si utiliza el Command Grab, especialmente si utiliza el Command Grab y X, nos ponen una situación muy desventajosa puesto que puede dasearnos y volver a iniciar la secuencia y esto pues generalmente puede llevar muy muy fácilmente a que perdamos la partida y realmente es algo con lo que se puede lidiar de manera bastante efectiva porque realmente ese Torbellino no es tan beneficioso para él como lo que podemos llegar a pensar, pero esto tenemos que entenderlo fijándonos bien en lo que está haciendo. Bien, primero de nada vamos a entender cuáles son las opciones de Zangief en este V-Trigger 1. Básicamente puede activar normal, ¿vale? Se activa normal, como veis atrae pero no hace daño, solo atrae. Si dejo apretado un poco ya empieza a hacer un poquito de daño y nos envía arriba y si dejo apretado del todo ya, pues hace bastante más daño, nos envía arriba bastante tiempo y ya está. Luego además pues puede acercarse e irse hacia atrás, ¿no? No mucho, pero es lo que puede llegar a hacer. Vale, pues es importante entender esto para saber qué es lo que vamos a hacer contra él. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando Zangief nos activa su V-Trigger 1? Pues algo bastante típico es que a lo mejor nos pide, yo que sé, andando. Menos 3 en su cara, a rango de Command Grab. Un Command Grab si nos lo mete lleva a un oquizeme salvaje. Estamos potencialmente muertos. En este punto estamos a rango de Mixup que nos puede meter en un problema bastante, bastante grande. Y si nos pide además lanzando algún movimiento, pues por ejemplo un Hadouken. Pues ahí. Benditas Fireballs de Akuma. Menos 16. Si hubiese dejado la versión apretada, esa Fireball no la habría dado igualmente. Pero en principio ya pilláis el rollo, ¿no? Básicamente si nos pilla lanzando un movimiento o si reacciona por ejemplo a un Hadouken, nos pone en un riesgo muy serio porque además es confirmable. Puede continuar con un combo o a lo mejor incluso hace la versión cargada. Que la versión cargada, ya sabéis, nos envía para arriba, nos mete un iX Command Grab. Tenemos problemas bastante serios. Pero ¿qué es lo que pasa si no hacemos nada y lo que hace es pillarnos bloqueando? Pues esto es lo importante. Porque todo esto que hemos visto evidentemente ha sido un fallo nuestro y tenemos que lidiar con ello. Pero cuando nos lo lanza y bloqueamos es ahí donde nos roba partidas de manera injusta. No, injusta no. Es justa porque él ha hecho lo que tenía que hacer. El fallo ha sido nuestro. Para eso estamos aquí. Para ver por qué el fallo ha sido nuestro y por qué nos está quitando la partida de una manera que realmente no debería quitárnosla. Porque es muy típico que la gente bloquee esto y no sepa qué hacer. Salte hacia atrás o haga un backdash, haga muchas cosas. Los tangiefs saben esto y si no lo saben, a lo mejor han visto en el primer round que no sabes muy bien cómo funciona y se aprovechan para ponerse en una situación de mix-up favorables para ellos cuando realmente no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque fijaos. Estamos en más 6. ¿Veis? O sea, activa. Estoy bloqueando. ¡Pum! Más 6 en su cara. ¿Y qué significa más 6? Un punish. ¿Veis? No tiene mayor misterio el asunto. ¿Qué nos hace la versión cargada? No pasa absolutamente nada tampoco. Porque estamos en más 3. Sí que es verdad que a esta distancia no vamos a castigarlo, ¿vale? Porque estamos así bastante lejos, ¿no? Aún así sigue siendo nuestro turno. Estamos en más 3. podemos apretar un botón que llegue más o menos. Akuma, por desgracia, tampoco es que tenga botones demasiado lejanos con tan poco frames de startup como para llegar a reclamar el turno de manera que no pueda llegar a ser medio peligrosa. Pero bueno, en principio estamos seguros, ¿no? Claro, ante esto tú dirás, bueno, vale, tú me estás diciendo que hay una versión que es más 6 para nosotros, que está en menos 6. Es castigable. Otra versión que pega golpes y que además está en más 3. Claro, si utiliza una o la otra, no lo voy a saber hasta el último momento y si intento punisear con el timing como si fuera normal, me llevo un counter hit. No, no es cierto. Puedes incluso spamear el botón. ¿Has visto cómo...? Bueno, has visto, no. ¿Estás escuchando cómo lo estoy spameando? Bueno, de hecho lo puedes ver ahí en el sistema. Lo estoy spameando. Y si lo estoy spameando, poniendo los dos para que lo haga de manera random, yo no sé cuál lanza, pero yo me dedico a spamear el botón y va a funcionar. ¿Ves? En el momento que veo que me mete un golpe, puedo dejar ya de spamear. Y si no mete ningún golpe, eventualmente, ¡pum! Sale mi punish y de hecho lo puedo confirmar sin ningún tipo de problema. Es bastante sencillo. Así que en principio estás completamente seguro. Si tú ves la activación y tal, tú empiezas a spamear hasta que veas un golpe de él o un golpe tuyo. Y si es tu golpe, lo confirmas en combo. Que de hecho, además, ni siquiera tienes por qué estar justo bloqueando cuando active. Es que puedes no estar bloqueando, esperar a la activación y que sea después de la activación cuando bloquees. Mira, activación y ahora bloqueo. No pasa absolutamente nada. Lo único malo es que te pille haciendo cualquier otra cosa. Entonces, claro, aquí evidentemente tienes que tener un poco de cuidado. ¿Qué es lo que pasa si Zangief activa? Que esto también lo hacen mucho y no estamos cerca de él. Porque, claro, nosotros ya nos habremos metido al modo de entrenamiento para ver las distancias en las que estamos seguros o no estamos seguros. Bueno, pues yo le voy a activar una distancia en la que en principio no hay problema. Pues, free punish. Free punish con un saltito. Free punish totalmente. No hay ningún problema con esto. Bien. Bueno, además, por cierto, si lo activa, sin necesidad de esta activación directa del bitrigger 1, es decir, así, pues también se le puede castigar, ¿vale? No hay ningún problema. Claro, es bastante más sencillo cuando hace toda la activación del bitrigger, puesto que ocurre el flashazo, se ralentiza el tiempo. Esta es un poco más complicada porque veis que ahora salto así y no llego bien, pero en principio también es totalmente posible hacerla. No hay ningún problema con eso. Claro, esto con la versión que no hace daño, pero ¿qué es lo que pasa si utiliza la versión que tiene hitboxes? O sea, la versión que nos puede hacer daño. Pues, para evitar que nos pueda pillar con esta, simplemente no tenemos que ser gritties, ¿vale? Por ejemplo, cuando saltamos sabemos que podemos hacer o golpes muy cercanos a la cabeza, es decir, todo lo arriba que podamos, que nos da menos ventaja en el salto, menos ventaja a un hit, lo que significa que, por ejemplo, con Azuma, esta clase de combos no entrarían, puesto que no le da la ventaja. Para que pueda hacer eso, pues necesita que pegue un poco más abajo. Bueno, pues sacrifico esto simplemente para asegurarme de que no me va a pegar de ninguna manera. O sea, me activa, pego cerca de la cabeza todo lo alto que pueda y ya está, ¿vale? No os arriesguéis haciendo movimientos que peguen más bajos por ser gritties con el daño. Simplemente garantizáis el punis y ya está. ¿Es importante esto del salto? Pues es bastante importante que lo sepas y que seas capaz de hacerlo a reacción muy rápidamente, porque Zangief puede alterar la gran mayoría de cosas que te acabo de explicar, como jugando con la distancia y jugando con esto, de que se puede mover mínimamente durante el ciclón. Fijaos. ¿Veis? Me ha pillado bloqueando y no está en menos 6. Está en menos 1. Sí, sigue siendo mi turno. Pero claro, si yo no sé esto, si yo no he calibrado correctamente la distancia, voy a hacer mi punish ahí y, bueno, voy a fallar. Claro, con un personaje como Akuma, que además, desde aquí, pues, puedes tener un problema si decides cancelar, si no hitconfirmas bien, tienes un problema serio. Entonces, para evitar este tipo de problemas en los que realmente la ventaja-desventaja no es del todo consistente, puesto que Zangief hace estos gimmicks, es importante saberlo del salto. ¿Por qué? Porque, fijaos, aquí juega con que de entrada no me pilla. De hecho, si os dais cuenta, cuando me voy atrás, me salgo. Entonces, para evitar este tipo de cosas, me quiero quedar quieto, por favor. Para evitar este tipo de cosas, lo que hago es el salto y así evito que me haga esta clase de, pues, de subciones que alteran la friend data. Sin embargo, no siempre va a ser posible poder realizar este salto sin más, porque muchas veces nos lo va a hacer desde un botón, nos va a hacer un blockstream. Y en este punto podrían ocurrir dos cosas. La primera sería quizás la más típica, ¿vale? Que nos atraiga. Y ya vemos que nuevamente la friend data se vuelve a ver alterada. Puede incluso conseguir menos dos. Puede llegar a conseguir distintos tipos de frames en función un poco de cómo nos pille. Como ya hemos dicho, tiene que ver con la distancia. Zangief se acerca un poco hacia nosotros aprovechándose de esta funcionalidad del ciclón y consigue frames distintos. Pero también puede ocurrir lo siguiente, que Zangief esté simplemente más cerca. Por ejemplo, así. Y si os dais cuenta, volvemos a tener la friend data constante. Claro. ¿Cómo podemos solventar este problema? Porque claro, de entrada vamos a repasar lo que nosotros decíamos era, oye, si no estoy en rango, yo salto y si estoy en rango y sé que he bloqueado, maseo mi botón y ya está. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues es bastante simple realmente. Fijaos, cuando utiliza la versión que está más cerca de nosotros, yo bloqueo aquí, suelto y sigo bloqueando. ¿Por qué? Porque es un block string. No puedo hacer nada. ¿Vale? Voy a intentar saltar. Mira, no puedo saltar. Es un block string. Pero si nos utiliza la versión, que es la que realmente nos va a alterar mucho la friend data e intento saltar, puedo hacerlo. ¿Vale? Bueno, he saltado hacia atrás. Yo que se voy a saltar hacia delante. Puedo hacerlo. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que vamos a hacer algo similar a lo que estábamos haciendo en el vídeo anterior con Blanca. Vamos a hacer un pseudo option select. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues básicamente, en el momento que le vemos activar, yo automáticamente hago el input del salto. ¿De acuerdo? Si veo que no salto, porque claramente estoy en block string y no puedo hacer nada, lo que paso a hacer es masear el botón. Que recordad que hablábamos de masear el botón, puesto que Zange puede hacer la activación de golpes o la activación normal. Entonces, para ni siquiera tener que preocuparnos de reconocerla, maseamos nuestro botón y luego simplemente confirmamos una vez hemos visto el golpe. ¿Vale? No tiene mayor misterio. Solo hay que fijarse en si saltas o no saltas. Si no saltas, maseas. Si saltas, finalizas. Ahí, por cierto, estuve lento. Hay que dar más arriba. No he saltado, así que maseo. ¿Vale? ¿Vale? No tiene mayor misterio. Sí que es verdad que si te fijabas en el número de pasos que daba Zange, pues básicamente podías saber si estaba más cerca o no estaba más cerca. ¿Vale? Esto en principio es más útil cuando es un poco ambiguo y realmente, como veis, si es block string, os va a atraer. Si no es block string, vais a saltar. Simplemente tenéis que estar atentos al salto y en el momento que veis salto, lo finalizáis. ¿Que no veis salto? Pues empezáis a machacar el botón que sea. ¿Por qué digo que machaquéis? Porque recordad que puede hacer la versión que hace golpes, que tiene hitboxes, que nos puede hacer daño y esa versión es más 3. Entonces, bueno, tú machacas para no tener ni siquiera que reconocer cuál de las dos está haciendo y como machacando va a entrar, ya está. O sea, le haces un hit confirma tu golpe y punto. ¿Que no le puedes hacer un hit confirma ese golpe por el motivo que seas? Pues bueno, pues vale. Pues si es por un motivo cualquiera que no venga al caso, pues si te fijas un poquito en qué versión está haciendo y ya está. De hecho, pillas el timing para castigar normalmente y si no sale el punish, pues ya está. Es la versión que hace daño. Te vas a quedar en más 3. El botón tendría que haber salido antes, así que ni siquiera lo vas a wifiar. Así que en principio todos contentos, pero como ya te digo, es algo que puedes llegar a pasear. Y en principio esto sería todo. Como veis, no tiene mayor dificultad, así que a partir de ahora no dejéis que los tankis os roben partidas que no tendrían que haberos robado. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.